Ese amor tuyo Es como el hielo que apaga la hoguera, es como lluvia en la primavera Es como el ave que quiere volar hasta el sol Y me transformas con tu indiferencia en un escándalo de tus pertenencias Dando tu amor en migajas sabiéndote yo Me voy a tanto y quemando y a poco en la hoguera Cuando te imagino rebelde y ansiosa jugando al amor Ese amor tuyo me quema, me quema Me amarra, me encierra y me llena De aquellas inmensas sorpresas que dicta el dolor El dolor Me quema, me quema, me quema Tu amor me lastima y me encierra En el mundo extraño y fatal de la desilusión Ese amor tuyo me ciega, me ciega Ese amor tuyo es eterna condena Y recogiendo esperanzas sin condición Y me voy quedando en el rojo de tus labios quietos Cuando te imagino rebelde y ansiosa jugando al amor Ese amor tuyo me quema, me quema, me quema Me amarra, me encierra y me llena De aquellas inmensas sorpresas que dicta el dolor El dolor Me quema, me quema, me quema, me quema Tu amor me lastima y me encierra En el mundo extraño y fatal de la desilusión Y me quema, me quema, me quema Me quema, me quema, me quema Ese amor me desespera Tu boca linda me envenena mamá Y me quema, me quema, me quema Me quema, me quema, me quema Yo no puedo ser tu amigo Cuando te veo Enciende mi obera Me quema, me quema, me quema Me quema, me quema, me quema Y es que yo me quedaré en tu hoguera Quemando mi vida entera ¡Ay! No puedo, no puedo, no puedo, no, no No puedo olvidarme Me quema, me quema, me quema Porque tú eres la mujer que soñé Me quema, me quema, me quema Un amor tan grande no puede morir así Me quema, me quema, me quema Y es que te llevo tan adentro, mi amor ¡Ay! Me quema, me quema, me quema Tu amor me lastima y me encierra En el mundo extraño y fatal de la desilusión Me quema, me quema, me quema, me quema, me quema Gracias por ver el video.